Hola a todos mis amigos de MotosFlypassion estamos aquí en EBG o sea Envigator en Envigao En las ciudades están las motos más chingas Estamos dando una vuelta en esas bellezas de máquinas Vamos a ver si las ponemos en los semáforos a ver cuál pica más duro ¡Va! 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 bueno esta de T735 trae 17 caballos de fuerza y esta KMX 15 creo que es así pero que es lo que pasa que esta KMX a ciertas revoluciones se le disparan los kit y aumenta como hasta 24 caballos de fuerza entonces ahí está la diferencia vamos a hacer un pique de velocidad ya cambie de moto bueno ya vimos que la kmx gana y por más espero que les haya gustado esta pequeña vuelta en la 175 en la kmx, nos vemos en la próxima